Bueno, como muchos de ustedes sabrán, ahora el centro de copiado queda ubicado provisionalmente en el bloque B. Claro que sí, Nico, adicional a esto, les vamos a contar cómo está funcionando el nuevo centro de copiado e impresión. Una nueva plataforma para impresión y fotocopiado llegó al Poli. Aquí te presentamos paso a paso cómo funciona. Uno de los cambios que trae este nuevo sistema es que ya no sabe utilizar el código del estudiante, sino la trajeta de identidad o la célula. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es acercarse a uno de los asesores para que les ayude a crear este nuevo usuario. Luego deben hacer una recarga de mínimo 100 pesos. El siguiente paso es acceder a los archivos desde un computador. Ustedes pueden traer sus archivos desde una USB o ingresar a través de su correo electrónico. Cuando abran el archivo lo pueden mandar a imprimir con su número de identificación. Para liberar los archivos se pueden acercar a una impresora como esta y hacer el siguiente procedimiento. Un cuadro como este aparecerá en la pantalla. Ingresan su número de cédula, oprimen aceptar. Después seleccionan el cuadro SOA y les mostrará su cuenta, el saldo disponible y los archivos que tienen almacenados para imprimir. Recuerden que siempre después de imprimir deben cerrar su sesión. No se sepan pero van a haber varios puntos de impresión recortidos por toda la universidad. Claro que sí Nico, estamos en el bloque, este será uno de los puntos, también el bloque EFJK y por supuesto el centro de copiado. Así es y pues ante todo les pedimos que tengan un poco de paciencia porque el centro de copiado se demora, pero bueno, es para mejorar. ¡Gracias!